Hola, 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 buenas señores, ¿qué tal? ¿Me encontráis? ¿Me encontráis estupendamente bien? Yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a hacerle el análisis definitivo a esta obra maestra que es uno de los mejores videojuegos de la última década, se pone en el Olimpo, desde luego, y que ha hecho que vea yo ya los videojuegos a partir de ahora de una manera distinta comparándolos siempre con el Elden Ring. Me está sucediendo, también porque tengo muy en caliente lo que es el videojuego y por el sonido ya estáis adivinando que estoy por aquí en el Elden Ring. Lo primero que hay que decir sobre este videojuego, ¿qué es lo que lo convierte realmente en especial a esta obra de arte? Es su capacidad para sorprenderte una y otra y otra y otra vez. Luego aquí estamos pudiendo ver la capacidad técnica real que tiene este videojuego, el que gráficamente es una auténtica delicia. Ese sitio que estáis viendo, esa especie de panteón que estamos viendo allí a lo lejos, allí puede estar y está perfectamente reflejado, no es ninguna sobradez, no es simplemente una foto lo que hay allí, no. Ese escenario real que puedes tú, por supuesto, ir por allí. Continuamente te sobrecogen lo que son los escenarios. Te dejan totalmente anonadado con su calidad. Es impresionante continuamente. Ahí, por supuesto, también puedes estar en todos estos sitios tan sumamente bonitos, tan sumamente este mundo onírico, que es el mundo subterráneo. Ahora mismo estoy yendo por debajo del mapa, ¿no? Que es otra zona bastante amplia, que es otra cosa que me ha sorprendido muchísimo. Superar en calidad, en todos los sentidos, a los Dark Souls, a Bloodborne, a Sekiro. Elden Ring es mucho, mucho, mucho mejor que todo ello, mucho mejor. Con un mapa enorme y muy, muy, muy variado. A mí me gusta también mucho lo que es la fauna, cómo va. Aquí ya hemos llegado a este lugar, fijaos qué maravilla en todo momento estos paisajes, tan sumamente flipantes, que tiene el videojuego. Ahí abajo también puede estar, como es lógico, son parte del mapa, pero me gusta, me encanta esta imagen. Me encanta esta imagen. Vamos a ir con nuestro corcelito, vamos a ir con nuestro corcelito. Ya sabéis que podemos ir con nuestro corcel. Que es una tierra que está muy chula, porque se oyen los cánticos, ¿verdad? Los cánticos que estamos oyendo ahí, como cánticos de sirena, ¿verdad? Bueno, simplemente esa especie de vikinga, no sé muy bien cómo interpretar esta clase de enemigos. Está tocando su música para fortalecer a esta gentecita de aquí. Tómame, que no me vas a pegar esto a mí. Toma tú también, que quieres pegarme. Y aquí nos damos la vueltecita. Lo que digo, sobre todo en este mapa, en el mapa subterráneo, te das cuenta, te das swing de la calidad extraordinaria gráfica que tiene este título, que tiene este videojuego. Aquí realmente están atacando un mogollón de gente. Aquí continuamente estos templos que están chulísimos, como podéis ustedes observar. Esto nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Vamos a ver, ¿cómo era yo para llegar? Ah, es por detrás del templo. Sí, es por detrás del templo. Y quiero llegar a otra zona para que veáis otra de las cosas tan especiales que hacen a este videojuego, que es el sobrecogimiento. El sobrecogimiento al enfrentarte a ciertos enemigos. Bueno, a ciertos enemigos que son bastante, bastante fructantes. Entonces esta zona recuerda mucho a lo que es Grecia. Recuerda mucho con todos esos capiteles, con todas esas columnas. Qué bonito, ¿verdad? Estos son medio enemigos, podríamos decir. Son bastante, están bastante apaciguados, ¿no? Lo que son estas medusas. Y por aquí, fijaos, por este camino tan tontorrón, ¿no? Que decimos, bueno, esto no llevará a ninguna parte. Pues fijaos, sí que llega a alguna parte. Fijaos, ya, otro escenario que te sobrecoge. Este nivel de diseño de escenario es que está tan por encima, para mí, de prácticamente todo, que hay más medusas que no me van a hacer danito. Qué bonito que quedan también las cuevas con ese ambiente tétrico. Aquí tenemos los checkpoints, ¿no? Estos, los toques estos de gracia, que son geniales, porque cada cual que pilla, más espectacular que el anterior. Están en puntos estratégicos muy, muy espectaculares. Aquí ya tenemos un caballero que ya, no sé, tiene como un semblante que te impone respeto. Aquí estamos, fijaos, yendo a una zona del mapa realmente inquietante. Pero a la misma vez, genial. A ver si no me caigo al vacío por estar haciendo aquí, lo que es el... Uy, he estado a punto de cargarme al vacío. Ahora mismo es que estoy yendo por la capturadora del ordenador. Estoy yendo a unos 24 frames por segundo, así que tenedme paciencia. Aquí ya estamos, aquí al lado de ese guerrero. Vamos a pasar por detrás de él. Y hemos llegado a una zona muy especial, que es el acueducto. Fijaos, el acueducto del videojuego. Vamos a pasar, fijaos, los diseos tan geniales. Vamos a pasar de los enemigos, cualquier enemigo que nos podamos encontrar por el camino. Vamos aquí, por aquí, caminando. Fijaos, qué maravilla, qué preciosidad en todo momento del videojuego. Está solo uno de los rincones, un rincón más, pero quería que sirviese de ejemplo para lo que digo de ese sobrecogimiento de lo preciosísimo que es todo. Fijaos aquí, toda esta parte tan preciosa. No hay niebla por ninguna parte, excepto que la inclemencia climatológica del propio videojuego, que también llueve y todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, día y noche. Los gráficos son una maravilla. Y cualquier enemigo, esto es una cosa que cualquier enemigo, cualquier diseño de enemigo que hay, una variedad de enemigos increíbles, está mejor hecho que gráficamente, prácticamente cualquier videojuego. Aquí vamos a tener un enfrentamiento imposible, pero yo os lo quiero enseñar, o al menos imposible para mí. Ahora, que es un enfrentamiento contra dos cárgolas, una especie de cárgolas que recuerdan al malo del chico de oro, para que veáis un poco lo que se siente en los combates. Aquí vamos a hacer, ahí ya viene por ahí. Fijaos ese pedazo de bicho increíble que me llega. Ya está ahí, míralo, míralo cómo ha desenfundado su espada. Y me va a atacar. Fijaos el bicho tan flipante que tenemos delante. Y esto, pues la verdad, es que impone ciertos respetos. Yo no voy a meter ahí, me voy a tirar eso. Vamos aquí rellenando un poquito de vida, pero es para que veáis las animaciones que tiene tan genial. A ver, en este momento, me he atacado. Aquí, dándonos duro. Pero nosotros también le atacamos un poquito, ¿es que sí? Por aquí le atacamos un poquito, más ataques. Es que tienen también una variedad de ataques impresionantes. Aquí ya se está fijando mi compañero, eso es bueno para mí. Pero no vamos más de todo. Tengo que ya, debería de estar llenándome la sangre. Y no lo he hecho, ya me he mandado. Tenía que haberme puesto lo que son las botellas. En este sentido, de que hubiese llegado a la mitad de vida, hubiese aparecido otra gárgola. Dos gárgolas, nada más ni nada menos. Aquí nos vamos a la efigie de marica, cuando nos matan. Los tiempos de carga son muy, muy rápidos. Al menos en la Xbox sería X. No hay que esperar mucho tiempo. La verdad es que en ese sentido también muy bien. El apartado sonoro, el ambiente que da es de misterio continuo. Los sonidos que tiene, de misterio continuo. Los efectos de sonido son increíbles, son impresionantes. Aquí nos encontraríamos otra vez al mismo bicharraco que me va a matar una vez más. No, pero ahora, para que supieseis, aquí tenemos la cuando te matan. Aquí se quedan nuestras runas. Vamos a enfrentar ahora solo a él. Pero bueno, a ver si lo entiendo es increíble, es como se veía el tío. Lo que antes me ha tirado ha sido veneno. Lo que me ha tirado ha sido veneno, es como más mal. Y ya me va a matar muy rápidamente. Nosotros le damos unos cuantos. ¡Qué gachón! Le voy a estar medio matando. Tomamos las pócimas, como siempre. Pócimas de vida. Pócimas de maná. Vamos a ir luchando. Una lucha muy bonita. Para que veáis la... Esto es otra cosa que lo hace muy especial el tío. El ballet de movimientos que tienen los enemigos. Es tan variado que supera a todos. A todos por muchísimo. Lo que son los enemigos. Lo que son los combates. El videojuego y siempre Zonesoftware ha estado muy enfocado a irme. Mira, ya está tirando la mierdecilla esa de la boca. Ya está tirando toda su porquerida. Aquí ando con todo. Y van a tirar los golpes con una especial... No una especial balababa, sino que tiene una especial contundencia. Ya va a ir el tío ya hace ese ataquecillo. Tengo aquí esta guadaña que es buenísima. Un arma que me encanta. Y ya viene el otro. Y vosotros diréis... ¿Dónde está el otro? El otro ya viene por ahí. Que tiene otro arma distinta. Ya tengo a dos juntitos. Cuidado de aquí una vuelta para que veáis... El otro si me quiere más. Bueno, ya me he envenenado. Estoy a un pesante. Pero ya voy a seguir poniéndose lo difícil. Yo contigo no quiero nada, muchachos. ¿Por qué? Porque se me quiera con la vida. No quiero nada contigo, bicho. Ya me he matado. Ya me he matado aquí. Están profanando mi cuerpo. Pero para que veáis exactamente la calidad de diseño del enemigo. La calidad de lo que son los escenarios. La calidad de lo que son los movimientos. La calidad de lo que son las animaciones. La variedad de ataques que tiene cada enemigo. Y luego también, muy importante, el reto que supone enfrentarte a cada enemigo. Son retos muy, muy grandes. Y hemos visto esa parte, ¿no? Aquí tenemos la parte subterránea. Aquí tenemos la parte subterránea de lo que es el mapa. El mapa en realidad es esto. Que, como podéis estar comprando, es realmente enorme. Todos estos puntos amarillos que veis ahí son los paseos de gracia. Son los checkpoints, ¿no? Son como las torres de donde podemos partir en un momento dado. Aquí vemos la enormidad del mapa. Y fijaos que yo todavía llevo como unas 80 horas jugando al videojuego. Esta zona de aquí todavía me falta. Esta zona de aquí todavía me falta. Y aún así tengo todo esto que ya os digo que es una enormidad. ¿Queréis ver otro escenario que es totalmente sobrecogedor? Vamos a esta parte del mapa que es muy, muy bonita. Mediante los sonidos. Los efectos de sonido es que te meten totalmente en el videojuego. Cuando hay combate se pone música épica. Pero hace muy bien el videojuego. En esa banda sonora, en ese hilo que hay en cada mapa, tiene un hilo musical distinto. Un hilo de ambiente. Hilo ambiente. Mira, aquí ya está lloviendo. Vejado aquí ya. El árbol áurego. Y cómo se ve todo esto. Los paisajes son preciositas. Más no poder... Como digo, esto no es por una incapacidad del videojuego. Lo de poner niebla. No. Lo hemos visto en el otro mapa. Simplemente son por inclemencias climatológicas. En este caso. En esta parte del mapa. Y en esta parte del día. Y en esta parte del tiempo que hace. Aquí fijaos qué bonito que hay este paseo. Como aquí a caballo. Yo quiero enseñaros diferentes sitios. Para que sepáis vosotros exactamente. Que hay esta maravilla de videojuego. Si queréis podemos cambiar un momento. Aunque sea de armita. Podemos cambiar... Aquí tengo ya un muy buen equipo. Por ejemplo, nos podemos poner esta otra alabarda. Que es también buenísima. Aquí ya tengo yo una variedad de armas. Bastante, bastante interesante. Aquí tengo esta hoja de doble sangrienta. La he utilizado en la mayoría del juego. Tengo más 14. Sí. Bueno, este está muy bien. El espadón de hoja injertada. Por supuesto. Bueno, y aquí hay... Hay muchas armas. Eso es indudable. Nos vamos poniendo este espadón. Que necesita... ¿Cuánto de fuerza? Necesitaba 40 de fuerza. Y 14 de destreza. Lo que pasa es que voy a llevar carga pesada. Si llevo este espadón. Este espadón. Pero bueno. Ya está. Podemos llevar un martillo gigante. ¿Por qué no? Vamos a llevar un martillo gigante. Y qué sé. Vamos a llevar un pedazo tocho de martillo. Fíjate tú. El martillo que llevo tan bonito. Y fíjate tú. Que me acaba de aparecer... Un caballero para atacarme... Por la espalda. Y me está persiguiendo el gachón. Y hay un duelo de caballos. Y también a la misma vez han aprovechado... Para atacarme por otra parte. Bueno, yo me voy a tener un poquito de vida. Quería que viese ahí este paseo. Aquí hay muchos enemigos. Por su belleza. Y como digo, siempre se sorprende en una nueva cueva. En un nuevo escenario. Esto es un nivel... Un nivel maribel. Un nivel de... De diseño apoteósico. Muy especial. Muy bonito. Estáis pudiendo vosotros comprobar. Esta entrada. Tan bonita. Una mezcla entre los griegos y los romanos. ¿Verdad? Continuamente está cogiendo referencias de cine. De, por supuesto, de manga. Como Sword of Berserk. Pero... Las referencias... Bueno, aquí ya son dos caballeros. Por si, vamos por el precio de uno. Miradlo. Centinela Agreste. En la Centinela Agreste. Paso yo de ellos. Porque si no, me van a hacer pipita. Entonces ya lo que hay este mapa... Es tan bonito. Tan precioso todo. Afuera de la capital. Bueno, la capital... Es precioso. Como si viajase ahí. Una ciudad idílica maravillosa. Te lo... Mira, mira, mira lo que viene por ahí. Mira lo que viene. Vámonos, niños. Vámonos. Que viene en Cuba. Como venía de lejos, eh. No está mal. No está mal. No está mal esto, enemigo. Como se ve todo. Como se ve todo. Como se ve todo. La verdad que esto es... Me resultó flipante. Maravilloso. Todo lo que son estos paseos y todo. Está en la ciudad. Muy bonita. Siempre hay gente por ahí metida por medio. Vamos a molestar a esa gentecita. Estos son muy débiles. Esto no va a suponer ninguna clase de problema. Le voy a dar un punto de partida antes de que toque este la trocetilla. Estos son muy débiles. Muérez. Este. Bien. Vamos a la de lo suyo. Ahora, ya están muertos todos. Y nos cogemos por lo que son sus objetos. Estas cosas que vi ya. Todo está también muy bien indicado. Todo lo que son los menús. Todo lo que son los objetos. Me gusta mucho como está indicado todo. Es sobrecogedor. Todo lo que son esta clase de... ¿Quieren entrar? ¡Epa! ¿Cómo que no? Las animaciones son buenísimas. Ese ya está huyendo. Pobre hombre. Fijaos aquí una vez más la calidad, ¿no? La calidad suprema de los escenarios. Vamos aquí a avanzar un poco. Por aquí. Aquí hay enemigos. Toma un martillazo. Anda. Que no te había llevado lo suficiente antes. Bueno. Estamos viendo aquí una maravilla. Vamos a darnos también otro paseo. Por aquí. Para que veáis exactamente. Lo más especial es eso. Es la experiencia de Elder Dream. Sobrecogimiento. Reto. Miedo. A prácticamente todos los enemigos. Al principio del juego es normal que te mate un simple lobo. Como ya a lo largo del juego ya habrá otros enemigos más fuertes, más débiles. Pero es lo normal. No hay que echar los brazos abajo por ello, ¿no? Esta parte del mapa. Vamos a decir que es espectacular. Y ya no sé qué espectacular para vosotros. Muy bonito. Especialmente preciosista, ¿no? Aquí también por esta parte del mapa llegamos a enfrentamientos tochos, desde luego. Pero me gusta más esa puerta que hemos visto por ahí. Vamos a tirarle por esa parte del mapa. Es una parte del mapa que cuando tiramos por ahí, que es parecida a la que describió Cervantes allí por Castilla, ¿verdad? Con el bueno del Quijote y con Sancho Panza, cuando tiramos por aquí. Porque vamos a ver muchos molinos de viento. Y desde luego en el videojuego hay gigantes. Entonces, fijaos ya cómo se ven allí de lejos, ¿verdad? Lo que son los molinos de viento. Que hay un campamento donde hay una catapulta muy bonita allí, que te tiran piedras, que da un gustazo cuando te tiran las piedras. Madre mía. No tienes que ir por aquí tranquilamente y hacerle una visitita a esta gentuza. Toma. Este señor, este bonito señor, nos lo vamos a cargar. Niños, no tiran piedras. Nos tiran. Y aquí, pues bueno, nos cargamos a esta gente y ya nos aseguramos de que al menos por este lado no nos tiren piedras, ¿sabéis? Toma, hombre. Porque, no voy a perder mucho tiempo en esta zona. O sea, ahí ya estoy viendo en la otra roca otra catapulta. No voy a ir para allá. Pero bueno, me voy a dirigir hacia esa zona de los molinos, ¿verdad? Que es tan bonita. Toda es tan bonita. Por eso deja el listón altísimo. Y por eso yo ya me imagino a cualquier videojuego con este nivel en lo que son los escenarios. Con este nivel en lo que son los enemigos. Con este nivel en lo que es el combate. Ya me están lanzando piedras de la lejanía las catapultas. Ahí me gusta mucho un poblado que hay ahí. Un poblado que hay ahí. Que es también especialmente macabro. Vosotros vais a decir, ¿por qué es especialmente macabro? Joder. Madre mía, que piñonazo me acaban de meter, niño. No está mal, ¿eh? Menudo peñonazo. A ver si salgo de su rango de ataques, de esas catapultas. De lo que ya ha salido. Ahora me viene otra. ¿Qué te he dicho? Todos estos son las catapultas que hay en el fondo. Lo que me he cargado antes. A los muchachos que me he cargado antes. Vamos a ponernos ya por aquí. A ver si las rocas me protegen. Aunque sea un poco. La zona o la campiña de Castilla. Especialmente amarilla, naranja. Ahí tenemos un precioso molino. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se ve todo? ¿Qué juego más especial? Bien. Esta es la zona. Todo un poblado muy especial. Tiene simplemente como recompensa a pasarte esta zona. Tiene unos... Lo que es una ceniza. No. Un arma. Me parece que era un arma. Un arma de las tantas que tengo aquí. Un arma que te dan. Es por visitar este pueblo. Me voy a poner en la guadaña con vuestro permiso. Que es la que estoy acostumbrada últimamente. Nos vamos a montar en el caballo. ¡Oh! Lo que diablo sea esto. Y vamos ahí lentamente. Y vais a estar oyendo como... Algo perturbador. Esto sucede mucho en este vídeo. Como ahí hay como florecitas, ¿verdad? Como esos crucifijos. Con lucecitas. Y se oyen ahí una risa. Una risa que da muy mal rollo. Y esa especie de... Habitantes. Mujeres. Que están como riendo, ¿no? Están como riendo. También me recuerda un poco... Al Resident Evil 4. Me recuerda un poquito, ¿no? En cuanto yo le haga esto. Como sacan el armerío. Y como se ponen de chunga. Pero están todas aquí. Ahí como bailando. Subimos por aquí. Por este escenario también maravilloso. Este poblado. Que mal rollo. Que mal rollo que dan. Subimos por aquí. Ya vemos como... No se han estado quietas. Me están persiguiendo. Aquí hay un perro que también persigue. Aquí están adorando. Vete tú a saber a qué. Puto, hombre. No adores tanto. No blasfeméis. Y los molinos de viento. Qué preciosidad. Y aquí me aprecia lo que era el villano, ¿no? Al matarlo, pues sale ese punto de gracia. Pero es para que veáis un poco... Chucho, déjame llamar. Para que veáis un poco luego también la segunda perspectiva, ¿no? El camino que va a recorrer... Aquí están bailando todavía por ahí. Tienen bastante mala baba estas señoras. Pero eso es otro punto también que me llamó mucho la atención de lo que ha escrito. Dejad todas ahí. Madre mía. Mira esta pobrecilla. Está más perdida. Ala, está muerta. Pues todo muy precioso. Me voy a alejar un poco porque si no, no voy a poder coger otro punto de referencia. Banda sonora muy muy buena. Los efectos de sonido sobre todo son geniales. Porque tenés que tener especial cuidado en los efectos de sonido para que ninguno te machaque el lomo. Estos escenarios, ¿no? ¿Verdad? Lo que son... Los árboles son espectaculares. Son realmente flipantes. Querido fijarme un poco en esta parte del escenario. Vamos a irnos a otra parte. Por ejemplo, cualquier... En realidad, cualquier cosa de gracia al que le dé va a ser muy espectacular. No nos vamos a engañar. Va a ser muy espectacular. Esta zona, por ejemplo, es una zona de pantano. Es una zona supuestamente fea, pero no es tan fea. No es tan fea. Vamos a darle un paseo por aquí para que veáis vosotros la variedad de situaciones, la variedad de enemigos. La variedad de todo, ¿no? La experiencia ha sido buenísima. La experiencia solo convierte en más grande a lo que es el videojuego. Este videojuego, para mí, ya en el análisis, es GOTY sí o sí. Y incluso el Starfield o el Zelda Breath of the Wild 2 o los videojuegos que aparezcan. Pueden ser incluso mejores que este. Pero este se merece el bote. ¿Por qué? Porque este se merece un 10. Siempre en un futuro, pues oye, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden haber grandes videojuegos, siempre. Este tiene unos tonos más morados, más azules, oscuros, ¿verdad? Esta parte del mapa también tremenda. Esta parte del mapa es preciosa. Ruinas de Laskia. Aquí vemos los castillos, ¿verdad? Allí al fondo. Siempre todo este tiene ese aspecto onírico. Tiene ese aspecto... ¡Tan! Que me acaba de aparecer un peazo de enemigos. ¡Cara, no! Y a eso, cada enemigo de estos que te aparece... Estoy envenenando. Voy a ponerlo en alto antes de que el veneno llegue a Max. Ya por ahí me están disparando cositas. Hay que decir que los habitantes de este mundo, del Denrym, son muy malos anfitriones. En el sentido de que todos te atacan. O sea, tienen mala baba. Mala baba, mala uva. Tienen mal de todo. Es una cosa bastante impresionante. Que no seguimos dando vueltas tranquilamente. Seguimos viendo... Que hay toda clase de enemigos. Ya os lo puedo yo asegurar en este mapa. Toda clase de enemigos. Ahí ya. Los árboles aureos de fondo. Allí arriba, fijaos. Esa figura. ¡Qué preciosidad todo! Y todas las cosas que estamos viendo en el mapa, por supuesto, las puedes visitar. Y están llenas, cargaditas de enemigos. ¿Por dónde estoy yendo? Vale. Es por la zona de la derecha, vale. Por el norte. Vamos a ver aquí incluso un poblado. Que hay como medio derruido. Medio hundido. Es muy bonito. Aquí todos estos árboles que hay... Por estas aguas pantanosas. También surgen, por supuesto, del suelo toda clase de enemigos. Aquí vemos las torres. Ese árbol aureo que hemos visto tan sumamente grande. Con problemas para... Fijaos aquí este enemigo, por ejemplo. Fijaos qué cosa más original. Siempre con movimientos originales como uno. Vale. Me está pegando... Me está pegando duro. ¿Qué bicho más? Más. Hay algunos bichos que dan realmente asco. Este no me da especialmente asco. Tampoco es que sea como para darle un beso en la boquita. Pero las hormigas, por ejemplo. Las hormigas dan mucho asco. Puede que me mate. Sí. No. Estamos tomando el este. Ya. Y ahí ese último ataque. Sentió un ataque fuerte. Que jodido el bicho. El bicho. Estamos aquí en un combate contra un centollo. Que te voy a comer. Que no te pongas tonto. Está muerto. Ahí se queda el tío hecho polvito. Qué bonito. Ha soltado algún objeto, ¿verdad? Sí. Aquí lo vamos a pillar tranquilamente. Tira de carne blanca. Bueno, tiene que estar rico, ¿no? No sé. En esta guanpantada no me fiaría yo de tomarme absolutamente nada. Estos son los diseños que hablo, ¿no? Esto es lo que te acostumbras en el videojuego. Y me está pasando que al tocar cualquier otro videojuego... Hecho en falta. Hecho en falta. Un escenario, un mapa tan sumamente rico como este. Este mapa es flipante. Ya os digo yo que es flipante. Tiene 500.000 rincones. 500.000 cosas que hacer en el mapa. Es amplísimo. Estos son estos huevos que no son de aquí. Son tan bien. Aquí tenemos esta especie de zona de asentamiento frente a la academia. Esta es la academia de magia, ¿verdad? Sí. Ya me pasé ese edificio que, por cierto, es precioso también. Aquí unos señores con trompetillas. Hola, ¿cómo estás? Le ha gustado, le ha gustado. Aquí nos vamos por estos edificios. Esto es un continuo. Es que la manera de diseñar todos los edificios es tan rica en cuanto al diseño artístico, como digo, que te deja sobrecogido continuamente el videojuego. Es continuo. Ya más enemigos acaba de salir del pongo. Un pedazo del suelo, un pedazo de cangrejo bastante grande. Eso ya era un centollo. Aquí ya por aquí ya he pasado varias veces durante mi aventura. Aquí ya nos estamos aproximando, ¿verdad? Al castillo que habíamos visto de lejos. Siempre todo es muy majestuoso. Aunque todo esté hecho polvo, que todo esté derruido. Tú tienes ese aire especial, ¿verdad? De majestuoso los puentes. Están sumamente bien diseñados. Yo no sé quién es el tío que lo diseñó todo, pero desde luego no es que ella le pusiese empeño. Es que lo dejó todo como una auténtica maravilla, de verdad. Aquí tenemos un pedazo de oso. Acabamos aquí de encontrar un buen enemigo. Acabamos, a ver, acaba de tirar del caballo. Este hombre, este hombre, le vamos a pegar unos cuantos. ¿Dónde se ha venido? Le he perdido totalmente. ¿Dónde estás, señor oso? Señor oso ha desaparecido, mejor. Bueno, de aquí. Ha salido pitando. Vamos a irnos a otra zona del mapa. Por ejemplo, por ejemplo, qué sé yo. Vamos a irnos por aquí. No, para que veáis más variedad. Para que veáis más variedad de situaciones. Vamos a irnos a este paseo de gracias. A este de aquí, que es muy especial. Muy especial. Todo lo que hay por esa zona también es muy especial. Hay muchísimos dragones. La zona de Kaelis es una zona especialmente atacada por, no sé, por la enfermedad. Está todo lleno de cosas que dan mal rollo. Esta musiquilla es la que estoy yo más acostumbrado. Esta es la zona que he pasado yo más tiempo en Kaelis. Me gusta mucho. Hay mucha gente que no le gusta tanto. Aquí otra vez más ese templo majestuoso. Ahí nos vamos a enfrentar a ese tipo de gárgolas que hemos visto antes. Ahí está la más fuerte y la principal. La que está ahí, que cobra vida de repente. Eso es flipante. En ese puente antes había un dragón que, por supuesto, me he cargado. Ya no está. Aquí otro de los árboles. Aureo. Ah, no. Sí está. Pues nos vamos a enfrentar a él. Vamos a tener un enfrentamiento con ese bonito dragón. Vamos a por él. Seguro que nos va a recibir con los brazos abiertos, que lo sé yo. Son muy buena gente los dragones, no creáis. Todos los dragones en este videojuego están diseñados con un busto exquisito. Fijaos la grandeza de este dragón que está ahí. Bueno, por lo pronto casi ya nos ha matado. No está mal. No está mal. Mira, le está gritando, ¿eh? Ust. Vamos a pasar por aquí. No, hombre. Su fuego. Aquí le estoy quitando especialmente un poco. Este dragón se ve que es especialmente fuerte. Vamos a echarnos para atrás. Combate a caballo contra un dragón. Qué bonito que ha hecho todo el videojuego. Está ligando, ¿eh? Se está enfadando. La está ligando. Tendríamos que cruzar hacia el otro lado. Va a estar difícil porque el bueno del dragón ocupa prácticamente todo. Todo el espacio. Seguimos golpeando. Golpeando. A este dragón. No vamos a ir. No vamos a ir porque estoy viendo que voy a durar demasiado tiempo encargármelo. Bueno, tienen muchísimas animaciones. Muchísimos ataques, como digo. Como hay otra partecita del mapa. La inclemencia climatológica. Está aquí ahora lloviendo. Queda a gloria esto. Bueno, por esta parte del mapa. Que hay muchos dragones. Y hay mucho returro. Aquí creo que también cerca de este árbol. Nosotros están cayendo rayos. También cerca. Fijaros en los diseños aquí. Y con todas estas ánforas. Como están aquí tiradas. Eso no. Y a mí me gusta mucho color esto. A mí me gusta mucho color esto. Es realmente flipante. Ahí tenemos ese torbellino. Que nos va a hacer saltar muchísimo. Todo como un paseo. Esto es como una especie de tour. Para que veáis la grandeza del videojuego. La grandeza de su diseño. Como digo. No me estoy metiendo en ninguna cueva. Ahí hay también muchísimas. Como es lógico. Muchísimas sorpresas. Pero eso. La enorme amplitud del mapa. Las enormes posibilidades. Que siempre hay. Los edificios en todo momento son increíbles. El escenario. El diseño del escenario es increíble. Todos los enemigos son increíbles. Es el videojuego que más me ha sorprendido. En mucho tiempo. Y cuando digo de sorprender. Hablo de la capacidad que tiene para sorprender continuamente. Es que es continuamente. Se enfrenta a un enemigo y dices. Madre mía. Que pedazo de bicharraco. Otro más. Otro bicharraco más. Todo como se ve. Precioso. Esta zona especialmente. Tiene algo que me fascina. Kaelis. Por esta zona. En preciosidad. Como digo. Siempre a 60 frames por segundo. Fresca. Aquí que no. Toda roca. Simplemente. Y es que ya he despejado demasiado el camino. Me da a mí. De enemigos gordos. De dragones y de todo. Los enemigos. Entre comillas. Pequeños. Son los que vuelven a revivir. Cada vez que le da. A un toque de actos de gracia. Está a punto de cara al vacío. Kaelis. ¿Por dónde voy? Por ahí. Fijaos. Qué maravilla. Que hay 500.000 lugares que recorrer. Los bichejos. Y ya me han tirado prácticamente el caballo a la primera. El bichejo. Está que os. Está bicho. Ya me lo he cargado. Esos son. Por ejemplo. Estos son normales. Y fijaos que son grandecitos. Están de buranio. Todo esto enemigo. Está maligno que el culero. Bueno. Aquí si me tiro me mato. Así que vamos a coger. Un poquico más de. Epa. Y epa. Doble salto. Fenómeno. Vamos a esa zona ahí. Baja. Que todo está. Tan bonito. No sé. Tiene ese aspecto. En la zona de Kaelida. Es todo. Gobernada por el rojo. No puedo meter el mapa. Eso quiere decir que alguien me está atacando. Por la espalda. No pasa nada. Vamos a ir ya a la última zona. En la zona de abajo. Vamos a ir un momento aquí a esta zona. Porque hay. Una cosa que sucede. En este mapa. Que me parece preciosa. Que es un cántico en latín. A mí ese. El cántico en latín. Me dejó. Muy impresionado. Y para ver el estudio que han tenido. El gusto exquisito que han tenido en todo momento. Bueno. La variedad de armas. Por supuesto. La variedad de armaduras. Aquí tenemos. Otro templo precioso. Que estoy recordando. Tanto y tantos sitios espectaculares que hay en este videojuego. Tanto y tantos sitios espectaculares que hay. Que es una lástima que no os lo puedo enseñar. Aquí simplemente tengo un paseo rápido. Por el mapa. Por lo que es el escenario. Pero luego hay tantos templos. Hay tantas cuevas. Tanto y tantas. Que tienen un nivel artístico. Maravilloso. Tanto en estatuas. Como en deidades. Como. Impresionante. Que ahora mismo se me está ocurriendo. Esqueletos. Ahí sentados en tronos gigantescos. Esta zona. Es bonita también. La de la península del sur. Por supuesto. Que nos acercamos. Hacia otro árbol. Aureo. Aquí está. Aquí está bichos. Aquí otra vez más. Los cántaros cerca. Cuántos bichos. Cuántos bichitos de estos hay. Es que hay una zona con un... Creo que aquí abajo. Puede ser aquí abajo. La zona del vampiro que canta. Puede ser yo creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver si está la zona. ¿Esta es la zona o no? No. Vamos a ver. Por aquí. Creo que ya la he biciado. ¿Y ahora hay manera de subir? No. Pues no vamos a quedar sin el cante. Del vampiro. Qué lástima. Se me ha ido. Creía que era por aquí. Pero encima no puedo subir de ninguna manera. Pero tampoco puedo bajar. ¿Puedo bajar? Me mataría. Voy a tener que bajar por uno de estos capiteles, ¿no? Medio de ruido puede ser. Aquí ya estoy aquí. Pobre señor. Mira, aquí no había estado. Aquí todo el que esté mapa también. Bonito. Lo que pasa es que eso... Eso se supone que debería de estar andando. Ya está eso también pasado. He llegado al fondo rápido. Casi. Ah, no. Me he matado. Me he matado. Me he matado. Digo yo. He llegado al fondo rápido. A lo mejor el salto doble me salva. No ha ocurrido así. No ha ocurrido así. No pasa absolutamente nada aquí. Otra vez a partir del paseo de gracia. Tampoco tendría muchas runas yo por ahí metidas, ¿no? Aquí me puedo tirar lo más grande. ¿Cuánto llevo de vídeo? Llevo un montón. Pero bueno, me da igual. Me gusta mucho. ¿Cómo hay otra vez para esa zona? Todo está especialmente bonito. Me he quedado corto, ¿no? En la parte de la que tenía que ir. En el escenario. Es que todo es muy, muy grande. Todo es muy, muy vasto. Y en cada rinconcito, pues eso. Pues hay galerías subterráneas. Hay de todo. En cuanto a dificultad. Pues este es el videojuego más difícil de From Software. Es el videojuego más difícil. Con más variedad de enemigos. Con más calidad en sus animaciones. Con más variedad de ataques. Y mira que los videojuegos de From Software son especialmente buenos en eso. Cuidan especialmente eso. Pero aún y así. Este. Bueno. Una maravilla. Que os voy a contar. Es una maravilla. Mira. Me he encontrado a piperos. ¡Eh! ¡Pilero! Pilero. De verdad. Yo alucino con que esa expresión se haya hecho popular entre los piperos. De verdad que... No, no. Yo muy contento con ello. Sí, sí. Muy contento. Y toda esta zona. Qué bonita que es. Por supuesto. ¿Cómo se ve todo? ¿Cómo se ve todo? Este mapita. Este mapita. Grandioso. Esta zonita. Qué bonito se ve en todo momento. Qué bonito mapa de este videojuegos. Qué bonito se ve en todo momento. Qué bonito. Qué bonito. Estas zonas. Hay algunas zonas que no he visto. Otras que sí. Muy espectacular todo. Los crucificados. Todo como se ve siempre en la parte artística. Es que cada... Cada... Bueno, es que cada enemigo y cada... Cada detalle de estos crucificados. Que los veíais de lejos. Cuando se hace de noche se oyen sus llantos. Bien, eso. Son detalles muy chulos. Cuando se hace de noche que se oiga todo eso. Yo lo malo... Uy. Hay otro enemigo gordo. Que cada... Bueno, no es gordo. Está también de los que reviven. O sea, supuestamente es un enemigo pequeño. En la cabeza. Donde se le tiene que dar ahí. Ese pico que sube ahí. Vamos a bicho. Ya que soy muy fuerte. Les pego unos palos que no son ni normales. Por eso... Todos estos enemigos te mataban de una en... Al principio del videojuego. Bueno, no estoy encontrando al pobrecillo de Cante en latín. ¿Por qué? Porque realmente vosotros estáis oyendo el juego. Pero yo no lo estoy oyendo. Yo no lo estoy oyendo. Al ponerlo en la capturadora no puedo oírlo. No importa. No importa. Vamos a ver una última zona. Vamos a ver una última zona en el submundo. Que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál era? ¿Este punto de control o este punto de control? Por todo el camino. Todo el camino de este punto de control me pareció también bastante flipante. Vamos a ver ya lo último. Para que veáis la grandeza que tiene este videojuego. Otra zona de submundo. Esta es la zona que veíamos desde lejos al principio del mapa. Aquí nos estamos adentrando ya en una de estas partes de los templos. Estos muertos vivientes que dan un mal rollo increíble. Llenos de pústulas y de todo. Por eso digo que la calidad gráfica real de este videojuego es asombrosa. Aquí dan miedo unos que se te abalanzan sobre ti como esto. Que te llenan como... Eso es putrefacción me parece. No puede ser putrefacción. Fijaos como todos ya vienen a por mí. Qué bonito. Me quieren dar la bienvenida. Siempre en todo momento todos te quieren dar la bienvenida. Es una cosa maravillosa. Pero bueno, esta parte nos la vamos a saltar así muy atriza. Pero fijaos en todas estas... Todas estas tumbas, ¿no? En todo esto. No sé, esto es muy flipante. Todos estos restos de lo que sea. Aquí esta desesperación que siempre hay. Sigue, sigue. Como están explotando uno tras otro. Qué bonito se ve todo. Aquí me voy a esperar un poco con este paseo de las lamentaciones que estamos viendo aquí. Todos estos bichejos malditos. Esto es que está muy por encima de todo, de verdad. En cuanto a diseño de todo, esto está... Ahí están ya unos adorando. ¿Qué estarán adorando estas criaturas? ¿Qué estarán adorando? Bueno, aquí hay un bicho bastante feo, bastante lamentable. Vamos a intentar matarlo rápidamente. Lo está cortando el paso. Vale. No. Bueno, no hay un bicho ahí. Que no te tengo. Vamos a intentar darle al palo rápidamente. Para quitarlo de medio y continuar con nuestro viaje. Vamos a intentar que le está haciendo. Vamos a intentar darle al palo. Vamos a intentar darle al palo. Aquí, estos adoradores. Son estampas. Son situaciones que ves y te quedas de verdad que asombrado. Dicen, jo, macho. Esto mola muchísimo. Claro, toda esta gente adorando aquí, a este templo, y dices tú, ¿me meto o no me meto yo ahí dentro? ¿Qué hago? Ahí dentro me van a matar, pero... Mientras nos vamos a colocar aquí un farolillo para poder ver bien, iluminar bien por dentro. ¿Qué hay aquí dentro? Todo muy oscuro, todo muy misterioso en todo momento. Esto me encanta de este videojuego. Muy bonito, muy bonito. Elden Ring. ¡Tim, tim, 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 cabezada! ¡Tim, tim, tim! Muy bonito. Cómo se ve todo siempre. O sea, aquí ya me va a salir un picho gordo. Este, este, este que parece poca cosa. Este es un buen cabrito, ¿sabes? Este es un buen cabrito. Encima te ataca así... Te ataca de mala manera, que dices, bueno... Tiene muchísimo de vida este. Muchísimo de vida. Vamos, vamos, chulete. Te ataca en la oscuridad, por la espalda. Vamos, ven. Es que el ataque este especial que tiene la bodaña oponisa. Entonces, hombre... Ese, ese, ese. ¡Toma! Uy, está a punto de matarme la vida. Bueno, de vida. Así, que sí, gachón. Así. Que te he oído. Oído, cocina. Que me quieras matar. Vamos, vamos. No hace falta más que los demonios. Bueno, que te he matado yo a ti. O sea, lo que te digo. Bueno, pasamos por aquí, a esta zonita. Aquí todo muy oscuro. Todo muy misterioso siempre. Dice, pero Dios mío, Jesucristo. Que alguien ponga las luces, ¿no? Ya por aquí detecta algo. Dice, mmm... ¿Qué hay por aquí abajo? Que yo creo que por aquí abajo hay vida. Por aquí abajo yo creo que hay alguien, ¿verdad? Te das cuenta... ¿Y de qué te acercas? Que hay como 500.000. Hay muchísisísimos. Esto también. Esto también me... Cuando me lo encontré por primera vez dije yo... ¡Ostras, Pedrín! Encima estaba yo mucho más débil. Dice, ostras, Pedrín. Vaya... Vaya gentucita. Vaya gentucita que tenemos aquí delante. Y que se van a acumular unas cuantas decenas. Vamos a cargar aquí unos cuantos... Bueno... Otra situación que también me cautivó mucho. Si tiramos por aquí, tiramos para adelante sin hacerle caso a esa chuma, a ese chummerío. Tiramos por esta zona de la derecha. Creo que era por aquí el camino. Por aquí me va a atacar otro de los que me he encontrado antes por la espalda. Pero vamos a ver si antes llego a ese camino. Perfecto, hemos llegado. Hemos llegado. Aquí otro punto de gracia. Fenomenal. Aquí vamos a esta zona también está... Como se ve todo. De bonito. Y hemos llegado a otro templo. Otro templo con... Yo creo que es el enemigo más potente al que por ahora me he enfrentado. Aquí hay otra gente que están... Ahí... Rezándole a esa estatua también. Muy solemne todo. Por supuesto, como les ataque, van a venir a por mí. A muerte. Y nos encontramos con... Ah, qué divertido es un ascensor. Vamos a darle a la palanca. Que baje... Bueno, ascensor esta plataforma, ¿no? Y ya termino. Sonido de 10. Los efectos de sonido. La ambientación está muy bien conseguida en tu momento. Todo lo que son las melodías de ambientación. Gráficamente hay un sobresaliente. Yo no sé las tonterías que decía la gente de que el del ring gráficamente no estaba tan bien. O sea, esto es la pera limonera. Está muy muy bien. No estoy utilizando la magia. Eso es cierto. Estoy utilizando la magia cuando hay magia realmente potente y realmente chula, ¿no? Aquí ya vamos ascendiendo. Este ascensorcito. ¿A dónde nos lleva exactamente? Pues un enfrentamiento... Cuando te encuentras estas puertas amarillas... Es que la cosa se va a poner shunga. Se va a poner shunga pronto. Chunga, chunga. Nos metemos... Y nos enfrentamos contra un bicho. Contra ese bicho. El bicho. Vamos a hacer este ataque del drago. Esto no... A mí no me lo transmite por ahora ningún videojuego de lo de la historia. Está sometida. Que tiene aquí pegado un grito que no le ha hecho nada. De un buen señor. Que ya no está tirando sangre. Eso ya... Que una persona así por la buena voluntariamente le tire su propia sangre... No es un buen índice. Que ya no está dando con el tridente. Doy por hecho que cuando te lo cargas te dará ese tridente. Toma. Pero ya no me va a estar quemado, hombre. ¿Qué crees que es un anfibio? Y yo no. No me va a dar tiempo a tomármelo. No me va a dar tiempo a hacer. Cada golpe que quita. Yo no le he quitado prácticamente nada. Este combate es especialmente difícil. Como veis... Como digo, esa cosa que te transmite de... Aquí me va a machacar. Me va a hacer polvo. Digo, muchísimas animaciones distintas. Todo es muy... No, ore. Pero sí, tiene todo. Con la sangre y con todo. Y ya estamos otra vez. Al lado de la puerta otra vez para enfrentarnos a él. En fin, señores. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Al Elden Ring le doy un rotundo 10. Un rotundo 10. La calidad es suprema. En cuanto a diseño del escenario. El apartado artístico es supremo. Está en lo más alto. Lo más alto. Y el apartado artístico yo creo que es ahora mismo el videojuego en el que todos se deben fijar. Porque cada rinconcito tiene un diseño sublime. Aquí las estatuas que hay alrededor. Vamos a verlo otra vez. Tirado. Con el ascensor para abajo. No lo vamos a poder ver otra vez. No lo vamos a poder ver. No lo vamos a ver otra vez. Hostia, que he pisado la plataforma. Vamos a liarla aquí. Qué remedio. Para estos buenos feligreses. Yo creo que se van a enfadar. Como lo interrumpa yo por aquí. Un 10 en todo. Un 10 en sonido. Un 10 en jugabilidad también. Está muy bien. Y este monje. Este monje es como el que me había enfrentado anteriormente. Pero aquí vemos los detalles tan sumamente bonitos que tiene en todo momento el juego. En fin. Que está muy muy bien. Que vosotros lo disfrutéis. Se lo recomiendo a absolutamente todo el mundo. Porque aunque sea, en cuanto a enemigos, el más difícil de todos los de From Software. Sí que es cierto que al tener el mapa tan sumamente amplio. Pues ya ves tú. Es que puedes irte a la zona que te dé la gana. Si una zona, estás viendo tú, que es especialmente difícil. Pues te vas a otra. Y punto, terminado. O sea. ¿Dónde estaba la zona de la hormiga? No me acuerdo. No lo recuerdo bien. Pero una zona especialmente puñetera y especialmente bonita. La zona de interior de las hormigas. Pero bueno. Es que pincha eso. En cualquier punto de gracia. Y te va a encontrar con grandes monumentos. Y con grandes cosas. Así que. En todo momento está muy bien. Todas las armas. Tienen un diseño exquisito. De que la acerca a cámara. Muy muy bonito. En fin. Juego de 10. Goti. Seguro. O sea. Se merece eso. No se merece no estar en el número 1. Por eso digo que ya Starfield. Breath of the Wild. Serían Gotis compartidos. Porque este es un videojuego de 10. Este es un videojuego de época. Tal cual. Es un videojuego de época. Y nada. También ya la jugabilidad me parece también buenísima. Todo me parece buenísimo. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. No puedo dejar de jugar. Que estáis muy bien. Y que nada. Aquí otra ruina. Venga los magos. Esta zona con los magos. Más puñetera. Madre mía. Los maguitos. Este es bueno. Este es un personaje secundario bueno. Este vendía cosas. ¿Verdad? Fijaos. Qué bonito. Señor. Qué chulísimo que está el casco. No mola. Madre mía. Y esta es la escuelita. La escuelita a la que vamos a ver. La escuela de magia. Más puñetera también. Aquí tampoco nos reciben con los brazos abiertos. No somos gente bien recibida. Aquí. En este juego no nos reciben nunca demasiado bien. Ya lo digo yo. Y otro paseo de gracia. Te metes aquí en el interior. Y aquí es que va a haber muchas manos. Mansión de la caria. Aquí te tienes que ir fijando en el suelo. Porque esas manos de ahí recuerda un poco a la familia Adams, ¿no? A la cosa. Me ha atacado una mano más grande. Tiene muchos anillos. Como Jordi White. Con la manita. Nos han dado de lo nuestro. Que son las manos grandes. Todavía no me han matado. Creía que ya me habían matado. Me he quedado yo ahí. Es super fácil. Con las manitas. Me están atacando tres a la misma vez. Esa es mano grande. No está mal. Aquí ya me han agarrado. Me están haciendo de todo. Entonces para esto. Esta gente está muy salida. Y yo les he gustado. Están acorralando. No puedo salir. Estaban agarrando. Estaban cuantas manos. Había aquí ya. Estaban cuantas manos. La zona también ha estado muy bien. Precisamente por eso. En fin. Que vosotros estéis muy bien. Bueno. Cuando te matan. Los tiempos de carga son muy cortos. Que está muy bien. Que es precioso. En todo momento. Jugabilidad exquisita. Juego de 10. Goti. Y eso. Un ballet de movimiento de los enemigos. Sobrecogimiento. Bueno. Ya es lo que he ido repitiendo. A lo largo de la partida. Que vosotros estéis muy bien. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego. El Den Ring. Maravilla absoluta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.